Bueno, enjuéguela, pero por lo pronto yo creo que hay que darle un espacio a los que dignamente llegaron a la gran final del fútbol mexicano y eso es importante, León y Pachuca, ¿cómo llegaron a la final? ¿Cómo? Ni ellos saben. Ya conocemos a los finalistas de este clausura 2014, pero ¿cómo fue el andar de estos dos equipos para llegar a la serie final por el título de fútbol mexicano? Enseguida se lo presentamos. Los tuzos del Pachuca fueron el sexto al lugar del torneo regular al conseguir 24 unidades luego de 17 jornadas. Los hidalguenses se enfrentaron a los Pumas en la fase de cuartos y los dejaron fuera tras un marcador global de 5 goles por 3. En las semifinales Pachuca empató a 4 goles con Santos en el global, pero avanzó a la gran final gracias a los goles marcados en condición de visitante. Por su parte, el otro invitado de la pelea por el título de León fue el octavo lugar de la competencia con una cosecha de 23 unidades en la fase regular del torneo. Ya en la liguilla, el conjunto esmeralda se enfrentó al líder de Cosa Azul y lo dejó fuera de la fiesta grande. Esto se dio luego de empatar a 3 goles en el marcador global, pero teniendo más goles como cuadro visitante. En la ronda semifinal, el cuadro de Gustavo Matosa se llevó el boleto a la final, dejando fuera el Toluca. Luego va a ganar por la mínima diferencia en la ida y en la vuelta. Este fin de semana, conoceremos al campeón del torneo de clausura 2014 en México, el sexto lugar de la competencia del Pachuca ante el octavo Los Panzas Verdes de León. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey. Ahí están los finalistas de la Superliga.